Bueno, continuamos con el tema de la investidura de Pedro Sánchez y ya una última fase porque hay que hablar de más temas. Tampoco hay que hablar de esto tanto porque si no, no avanzamos. Fernando, cuéntanos. Un capítulo más, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, pues es que realmente está claro que Rajoy tenía que haber tenido la responsabilidad de, ante un llamamiento del jefe del Estado, el rey, un partido que defiende tanto el sistema y que defiende tanto la Constitución, pues tenía que haber ido a presentar su propuesta de investidura, aunque el resultado hubiera sido el esperado, ¿no? Trabajado también con su actitud a lo largo de los cuatro años de legislatura. ¿Y qué podemos decir? Pues, hombre, que esperemos que este tiempo, una vez que ya se han puesto las cartas sobre la mesa y se han pegado las voces, pues que llegue el momento, las aguas vuelvan al redil, ahora que vamos a hablar después del trasvase, y que la gente pueda llegar a un acuerdo basado en los principios de, pues eso, de una mejora de las condiciones y del bienestar social de la mayoría de la gente, ¿no? Porque, bueno, esta mañana así venía una encuesta del CIS, la última encuesta del CIS, que, sí, que, precisamente, pues habla de cuáles son las preocupaciones de la gente, y las preocupaciones de la gente son, como no puede ser de otra manera, el paro, la corrupción y los corruptores. Ha repuntado, ha repuntado ocho puntos. Sí, sí. Y la clase política. Y realmente, pues temas como la independencia, a ellos incluyen a todos. Sí, temas como la independencia de Cataluña o la falta de gobierno, pues están muy al final de la cola, ¿no? Entonces, pues la gente se preocupa por lo que le interesa de verdad, y entonces, la clase política, si es que es verdad que existe la clase política, pues tiene que hacer un esfuerzo para que su trabajo sea de solucionar esos problemas de la gente. Y eso yo creo que se puede hacer, pues recogiendo propuestas desde la izquierda y plantear un acuerdo de gobierno con formaciones que están juntos, más a la izquierda, con todos los respetos para Ciudadanos, que valoro su valentía al apoyar una investidura que realmente... ¿Estaría a favor de unirse a un pacto peso-ciudadanos? Izquierda Unida estaría. Estaría a favor de que un acuerdo de gobierno recogiera, pues, por ejemplo, una reforma fiscal... No me has contestado la pregunta, Fernando. No me has contestado la pregunta. Pues, hombre... No me digas el programa de acuerdo, sino... Claro. Pero es que, en primer lugar, yo no puedo hablar por Izquierda Unida. Claro, que nosotros somos una formación municipalista, que se llama Ganemos Toledo, en la que estaba presente Izquierda Unida, pero había gente que éramos versos libres y sueltos, ¿no?, como uno de... Entonces, pues, aún estando muy cerca de lo que defiende Izquierda Unida, pues, no te puedo decir cuál es la postura oficial de la coalición. Entonces, pues, bueno... Claro, claro. ¿Algo más que añadir? Sí, bueno. Hemos visto cosas sorprendentes durante este tiempo, pero es que podemos ver cosas más sorprendentes de lo que queda. Es decir, si se evitan unas próximas elecciones es porque ha habido algo sorprendente. Yo creo que en eso estamos, ¿no?, porque ha habido un acuerdo sorprendente. Además, te puedes esperar de todo, porque yo recuerdo que el PSOE llamaba Ciudadanos la marca blanca del PP y, sin embargo, han firmado 200 acuerdos. Es cierto que algunas de las 200 asuntas han puesto encima de la mesa y algunos que no acaban de definirse, como el tema conflictivo de las diputaciones y demás, ¿no? Es decir, si antes se llamaba la marca blanca del PP y han acabado con ellos, pues se puede alcanzar cualquier acuerdo. Vamos a ver ahora qué pasa con Rajoy. Decía Pilar que Rajoy no está capacitado con él. Yo creo que, desgraciadamente, y no por elito más, no es patrimonio del Partido Popular, porque hoy en portada hay dos expresidentes de Andalucía también, digamos, de actualidad por este asunto. Es decir, que, desgraciadamente, la política, sobre todo, como es lógico, los partidos que han gobernado durante muchísimas décadas en este país, pues tienen sus casos, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto en que tenemos, si hay un acuerdo es que, porque vamos a ver cosas sorprendentes y vamos a ver cosas sorprendentes, es decir, si el señor Iglesias se viene a un pacto es porque, después de aludir a la calviva, pues donde dije, digo, digo, Diego, es decir, después de aludir a la calviva, pues a lo mejor, bueno, peligrosa la mar, ¿no? Es decir, que si no hay elecciones es porque hay cosas sorprendentes y estamos todavía en la fase de qué será lo sorprendente, ¿no? Yo creo que de las 200 propuestas que recoge el documento que se ha hecho llegar a los diferentes grupos, está reconocido públicamente que 140 serían asumibles por más de 200 diputados del Congreso. Eso significa que de esas 200 propuestas, la mayoría, la mayoría, no solo están aceptadas, porque ha habido fuerzas con las que se han ido cerrando diferentes puntos, sino que es que es un documento abierto al que se pueden ir añadiendo más. Yo creo que esa voluntad de consenso puede hacer que de esas 200 propuestas, pues se pueda caer alguna y que se puedan incrementar alguna más. ¿Y el PP está dentro de...? No, no. Es que el Partido Socialista con el Partido Popular ha dicho bien claro que tiene poco que negociar. Si uno de los puntos es la derogación de la ALONCE y de la reforma laboral, etcétera, 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 y muchas decisiones del Partido Popular que han sido completamente lesivas con los ciudadanos, ¿qué vamos a negociar con el Partido Popular? No, no sé. Deben ser marcianos. Entonces, algo se podrá negociar, digo yo. Pero evidentemente hay más similitudes ideológicas en las propuestas que lleva Podemos en su propio programa electoral con el Partido Socialista que las que hay con el Partido Popular, incluso con Ciudadanos, que algunas de las propuestas que llevaba Ciudadanos en su programa para el Partido Socialista estaban muy alejadas, pues algunas se han quedado dentro de esos 200 puntos y otras se han visto afuera. Y yo creo que cuando no hay un grupo mayoritario que pueda ganar una investidura, yo creo que todos tienen que dejarse algo por el camino. Hay que adaptarse. Pero evidentemente hay cosas... Yo creo que esa gran prisión dejaría mucho más tranquilo a los ciudadanos de este país y sobre todo fuera de España también, que no estamos solos. Ya sabéis lo que influye todo este asunto. Lo he dicho en este programa más de una vez. Yo creo que el ciudadano de la calle está más cerca de ese gran pacto que los representantes políticos. Pero esa es la situación y es mi punto de vista. Bueno, pues en cualquier caso las cosas están como están. Habrá que esperar a ver que si hay una nueva ronda de conversaciones por parte del jefe del Estado, del rey de España, para proponer un nuevo candidato. ¿Cuándo será? Si es que al final sucede. Yo también que no me gusta decir lo que es también la lucha que hay por la hegemonía de la izquierda. Yo creo que ese también es un ingrediente importante en toda esta negociación. Porque es así. Mientras que en la derecha, bueno, se ha discutido si Ciudadanos era la marca blanca del PP o no. Pero es evidente que en la izquierda sí que hay una dura pugna, entiendo, por esa hegemonía. Y yo creo que el hecho de que se lleguen las elecciones o no va a venir dado por, digamos, la idea, o los sondeos o encuestas que se tengan de si a un partido le es más favorable unas nuevas elecciones o no. Porque es un ingrediente que yo creo muy importante en este escenario actual. Bueno, veremos lo que pasa. En cualquier caso, las cosas, como decíamos, pues no parece que vayan a cambiar o vayan a tornar de otra manera en los próximos días. Aunque como ha dicho Antonio también, que en esto lleva razón, que nos podemos sorprender en cualquier momento. Pero no obstante, el que parece ser que va a mover ficha es Mariano Rajoy con reuniones que va a empezar a tener con distintas fuerzas políticas y veremos qué es lo que pasa con esto. Aunque los más optimistas están casi casi convencidos de que vamos a próximas elecciones en el mes de junio. Veremos qué sucede, si eso es así o no. En cualquier caso, mientras eso pasa, y veremos cómo se va tornando el asunto político aquí en España, hoy hemos celebrado el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora. Felicidades. Día Internacional de la Mujer, Chema. Que no lo corriges. Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Día Internacional de la Mujer. A secas. A secas. Desde hace muchos años. Sí. Sí. Bueno, pues Día Internacional de la Mujer. Perdona que yo te corrija. Bueno, no pasa nada. Oye, si para eso estáis. También para corregirme. Pero bueno, en cualquier caso, Día Internacional de la Mujer, pero que empezó por Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Empezó por ahí. O sea, esa fue la cuna que surgió en Estados Unidos, como he dicho al principio de este programa. Bueno, que felicidades. Bueno, felicidades a todas las mujeres, pero felicidades también a todos los hombres que creen en la igualdad, que yo creo que se trata precisamente de hoy reivindicar la igualdad. Bueno, pues hoy hemos tenido a Vicenta Rodríguez Martín en la primera parte del programa, que como sabéis es una especialista en igualdad de la Universidad de Castilla-La Mancha, y hemos estado hablando un poquito de todo eso. No sé si habéis escuchado la entrevista, si habéis tenido ocasión. Si queréis añadir algo más, que os ha parecido una valoración en definitiva de lo que ha dicho Vicenta. Vicenta es una grandísima experta y ha expresado muy bien cuál tiene que ser la evolución en la demanda y en la consolidación de la igualdad. Estábamos escuchando fuera, como bien dice Chema, y nos llama la atención, a las mujeres nos llama todavía la atención, que algunos hombres no tengáis la suficiente conciencia de recurrir en los argumentos a determinados estereotipos. Y seguís cayendo en la tentación de recurrir a algo tan sencillo, tan sencillo y tan utilizado como es el instinto maternal. Bueno, yo creo que somos ciudadanos y somos ciudadanas, y yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres, en la igualdad de derechos y en la igualdad efectiva. Algo que tiene que pasar en todas nuestras etapas de la vida, igualdad en la educación, igualdad en el acceso y en los derechos laborales, igualdad en la conciliación, igualdad en todos los derechos, en todos, de toda la vida. Independientemente del instinto maternal. Yo tengo que decir que soy madre, estoy muy orgullosa de ser madre. A ver, Guadalupe, a ver, por alusiones. Estoy muy orgullosa de ser madre, pero soy ciudadana y soy mujer. Sí, pero vamos a ver, no me entiendas como el instinto maternal, como algo así tan inclinque. No, que recurres a ello con demasiada facilidad. No recurro con ello, vamos a ver. Yo tengo un niño y una niña, ya lo he explicado antes, de 10 y de 7 años, el niño y la niña. Y la niña, mi hija, o sea, tiene cosas que solo, solo os sale a las mujeres. O sea, es decir, somos iguales, pero afortunadamente diferentes, porque si fuéramos iguales 100%, esto sería un rollo. No, somos, a ver, y eso yo creo que no es ser machista. En una casa donde todos son chicos y hay una chica, pues es natural que todos jueguen al balón. Somos dos y dos. No, no, te estoy hablando en un modelo de familia en el que hay más niños que niñas, pues es normal que todos jueguen al balón. Y es normal que si son más niñas que niños, pues el niño juega las muñecas y no pasa nada. Pero a ver, si yo no estoy discutiendo eso, que yo no estoy discutiendo eso y me parece genial que eso suceda. Lo que yo digo es que existen ciertas tendencias naturales, es decir, de los niños o de las niñas, que son irremediables y que están muy bien, porque, a ver, lo bueno es que seamos iguales, pero a la vez diferentes. La mujer no es mujer por ser madre y por tener ese instinto maternal que tú dices. No, pero tenéis un instinto, tenéis un instinto que no tienen los hombres. Yo no lo voy a compartir, no lo voy a compartir, sobre todo cuando me he movido en muchísimas reuniones en las que he ido sola como mujer, en las que he ido en una profesión en la que antes había muchos hombres y ahora afortunadamente va habiendo más mujeres, pero hay tantas desigualdadas en todo. Guadalupe, una cosa es eso y otra cosa es que luego, en un momento determinado, tengáis una sensibilidad distinta entre hombres y mujeres, que eso enriquece. No es todo lo contrario, o sea, yo no estoy diciendo que por el hecho de que tú tengas un instinto, maternal, vayas a ser menos, estés menos capacitada para presentar este programa que yo. Las sensibilidades se trabajan. Estoy de acuerdo con Guadalupe. Se trabajan. Y son hábitos en función de los estímulos que tú tengas alrededor. Mira, en las familias donde tienen una sensibilidad especial para la música, es más fácil que a un hijo le guste la música. Y en las familias donde están distanciados de crear ese oído musical, es difícil que te salga un hijo con afición a la música, pero podemos recurrir a muchísimas sensibilidades. De todas formas, sigue habiendo desigualdades y estamos para pelear. Yo creo que eso es lo importante, al margen de lo que digas, y que no vamos a estar nunca de acuerdo, y que nunca vamos a estar de acuerdo, por una sencilla razón, porque yo nunca voy a poder ser madre. Y mira que me fastidia. Pero bueno, tira para la... Pero eres padre para que eduques a tus hijos en igualdad. Totalmente. Totalmente. Te toca, Fernando. Sí. Yo también me uno al planteamiento que ha hecho Guadalupe. Antonio, me defenderás tú, ¿verdad? El único. Estáis en mi. Fernando no esperaba otra cosa. Bueno, sí, sí. Bueno, en mi situación, pues yo no tengo familia, soy soltero, pero soy el encargado de la familia de cuidar a mi madre, por ejemplo, ¿no? Está muy bien. Que es un planteamiento que tradicionalmente, hasta ahora, pues se ha quedado en manos de la mujer, tradicionalmente, que es la que se encarga de cuidar a su familiar, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, vaya... Es cierto que sigue habiendo desigualdades y yo creo que de un tiempo a esta parte, en vez de pasos hacia adelante, hemos dado pasos hacia atrás y, en fin, aunque hoy es un día que nos venden de celebración y eso, pues sí que no está de más contar que desde que el capitalismo y el sistema económico es más fiero, eso, pues se traduce en una mayor desigualdad y los colectivos más indefensos son los que pierden, ¿no? Y colectivo indefenso tradicional en el reparto de funciones es la mujer, colectivo indefenso tradicional son los discapacitados, colectivo indefenso tradicional son los jóvenes y esos colectivos indefensos tradicionales, pues cuando el sistema capitalista se vuelve más fiero, más duro, pues entonces, pues salen perjudicados. Y por eso la situación, pues realmente, en vez de ir hacia adelante en mejoras en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, pues supone una mayor discriminación. Discriminación en el salario, eso es evidente, discriminación en las posibilidades de la mujer de acceder a puestos directivos, también es evidente, discriminación en el papel de la mujer como complemento en la economía familiar y en el planteamiento familiar de la vida, como cuidadora máxima, eso es evidente también en el mundo. Y por eso, pues hemos ido, en vez de hacia adelante, pues desgraciadamente hemos ido hacia atrás. Y comentábamos antes también una cosa que también me parece muy importante, el tema de la educación, de la educación en igualdad. También se va en ese campo hacia atrás. Y también, desgraciadamente, nuestras jóvenes generaciones pues no están avanzando en esa situación de... hacia la igualdad. Y estamos viendo casos de parejas jóvenes en los que el macho está asustando una actitud realmente de macho, de dominador, de machista, quizá ha influenciado, por ejemplo, temas como las series de televisión o una serie de letras de canciones, la defensa de una concepción de amor romántico en el que la mujer se tiene que volver loca por el hombre y tiene que estar sumisa... Fernando, oye, que los demás también tienen derecho a hablar. Es que como éramos pocos, pues ahora voy a aprovechar y voy a soltar... Pero bueno, bien... Sí, bueno, muchos factores que tal. Simplemente te voy a hacer un matiz, es decir, cuando has dicho, has metido la cuña al capitalismo. Sí, bueno. Bueno, que capitalismo y marxismo, primos hermanos, sobre todo con las desigualdades. Sí, pero realmente el marxismo, pues... No, no hay más que ir a los países donde impera el marxismo. No es lo que... Y que por desgracia, la igualdad entre hombres y mujeres es bastante diferente también. Es decir, por desgracia, cuando se llega a los extremos, bien sea de una política o de otra, las perjudicadas, por desgracia, suelen ser siempre las mujeres. Sí, pero en... No sé por qué. En religiones, en países donde impera un gobierno donde la religión y la política, más o menos, veas e islam, funcionan a la par, en países donde el marxismo es una dictadura, que también sucede, o en países donde el capitalismo es absoluto, que también sucede. Entonces yo creo que hay que buscar siempre un punto intermedio. El equilibrio. El equilibrio. Tú también me vas a regañar. Bueno, yo... Es por la que paso primero a Antonio para... Yo creo que si le dejamos para el final, así nos remata a las dos, porque yo estoy totalmente de acuerdo con... No, no estoy impuesta que no remate. No, le vamos a dar la opción por ser el día de la mujer trabajadora. Pero no machista. Bueno, yo lo que creo principalmente en relación a la igualdad es que lo que necesitamos son... Primero, lo primero, concienciación. Si hubiera estado aquí una antropóloga, te hubiera dado una charla más realista de lo que es ese sentimiento, esa sensibilidad que los hombres suponen a las mujeres y que yo creo que no es real y que está probado que no es así. Pero bueno, como yo no soy antropóloga, no me meto en esa cuestión. Lo que sí me meto es que tuve la suerte en el año 2004 de formar parte del grupo de trabajo en Castilla-La Mancha del Plan Concilia en Bruselas y me llama mucho la atención que todavía haya tantas cuestiones de aquel Plan Concilia que todavía no se hayan llevado a cabo. Y no se llevan a cabo yo creo que porque no hay un interés real de que la igualdad entre hombres y mujeres se dé. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues efectivamente, él lo decía, la igualdad salarial, ¿existen mecanismos para que la igualdad salarial se dé? Yo creo que existen mecanismos. ¿Y que existen mecanismos legales que prohíban que en este momento esa desigualdad se dé de la forma que se da? Pues yo creo que también. Y que si hubiera voluntad política de exigirlo, se podría hacer. El Plan Concilia del 2005, ahora retomando las notas de aquel entonces, me llama la atención. La jornada laboral que termina a las 6 de la tarde, como termina en tantísimos países de la Unión Europea, no pasa absolutamente nada. Somos el país que menos, supuestamente, que menos rendimiento laboral da. Pues vamos a organizar nuestra vida de nuevo y vamos a conciliar la vida de hombres y mujeres. De hombres y mujeres. El permiso de maternidad y paternidad, al acuerdo al que ha llegado el Partido Socialista y Ciudadanos, es que debía de ser una voluntad de todos los partidos y de todas las personas, hombres y mujeres. Los permisos de paternidad y maternidad. Ocho semanas para uno, ocho semanas para otro y que sea irrenunciable, que eso no sale en los documentos, me gustaría que fuera irrenunciable e intransferible. Y las otras diez semanas, bueno, pues para quien lo decida, me parece bien. Hay otra serie de cuestiones que también se pueden dar. Por ejemplo, en los divorcios. Yo soy abogada de profesión y esto, por desgracia, lo veo mucho. Me gustaría que las guardas y custodias fueran la generalidad compartidas y que el compromiso de los hombres con su labor paterno-filial fuese desde el inicio una obligación para los dos y no una obligación siempre para la mujer. Y parece que lo raro es que se dé la guarda de custodia compartida. No, la guarda de custodia debería de ser compartida por norma general y en casos muy excepcionales, pues que no se diera. Y el tema de la racionalización de los horarios laborales, igualmente que se diera para hombres y para mujeres, para los dos. Luego, hay otras cuestiones que todavía no tenemos claras en los centros educativos y no sé por qué, no sé muy bien por qué, el seguir promoviendo las aulas tempranas, la acogida temprana, los comedores escolares, más aperturas, más centros que sean exclusivamente públicos y que den el servicio público a esos menores, las actividades en horarios extraescolares, las campañas de sensibilización, que yo creo que esto, el tema de las campañas de sensibilización, harían ahora mismo mucho bien en relación a lo que estaba comentando anteriormente Fernando y que yo creo que está irrumpiendo de nuevo ese machismo entre la gente joven, que es el que debería de preocuparnos realmente. Bueno, antes de publicidad, Antonio, planteanos tú... Bueno, para empezar, si te excluimos a ti, somos dos y dos, con lo cual parece que en este programa hemos logrado... Esa igualdad, ¿no? Yo no quisiera ser tan pesimista como Fernando. Yo creo que negar los avances que ha habido en esta materia en los últimos años también sería injusto, ¿no? Me parece a mí. Indudablemente estamos en esa carrera porque efectivamente partimos desde una posición bastante baja hace tiempo y estamos en ello todavía. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con las competencias públicas. Pilar aludía antes a una serie de medidas que forman parte de lo que los gobiernos son capaces de articular y de exigir cada día. Y otro ámbito que es importantísimo y fundamental que es el ámbito familiar, el de la educación desde abajo. En fin, es cierto que siempre nos llama la atención aquellos casos que mediáticamente son más llamativos, ¿no? Y efectivamente hoy día hay casos con la juventud que yo creo que están relacionados mucho con la tecnología. Esto de la tecnología a mí me trae un poco últimamente, en fin, una disyuntiva disyuntiva porque nos ofrece muchas ventajas pero también yo creo que deshumaniza muchas relaciones y yo creo que tienen que ver también con esto. Pero, probablemente, Fernando, se ha avanzado muchísimo. Que estamos en una carrera permanente, eso es cierto, y que faltan muchos aspectos. El plan concilia que habla Pilar, el tema de la custodia compartida, etcétera, etcétera. Pero que en este país estamos aquí con una abogada y una diputada, ¿no? Hace tiempo pues era más complicado. Y en América también, efectivamente. Hoy hay paridad, si saco yo mi lado femenino, hay paridad. Aquí, en la mesa. Que yo creo que los avances son evidentes, pero no hemos llegado a la meta ni muchísimo menos. Y por echarte un cable, a lo que has dicho, yo creo que no es incompatible tener instinto, una sensibilidad con luchar por la igualdad. Me parece a mí que es compatible. Escucha, Antonio, me he guardado unas debajo de la manga de una experiencia que he vivido con una sobrina mía, que con tres años sus padres estaban empeñados en no regalarles muñecas porque querían la igualdad, es decir, que no tuvieran muñecos, y le regalaron en unas navidades con tres añitos, ¿eh? Que poco influenciada podía estar la criatura. Le regalaron un juego de bolos. Y a la niña yo la sorprendí acunando a uno de los bolos y llevándolo a dormir. Eso es muy natural, ¿no? De decir, pero eso no se lo he visto yo a ningún hijo mío, ni a nadie, ni a... Yo le pongo otro ejemplo. Unos amigos míos muy antivelicistas no querían que se le regalara a su hijo absolutamente ningún arma, ninguna pistola, ni un arco, ni una flecha, ni nada. Y a mordiscos el nene a una galleta le dio forma de pistola y se puso a disparar. Pero eso no quita que tengamos que hacer unos mayores esfuerzos de dedicar a nuestros hijos en igualdad. Porque todavía se siguen dando situaciones en las que las mujeres en igualdad de trabajo cobran menos, eso significa que cobran menos pensiones, y eso significa que el avance en su vida laboral crea muchas desigualdades. Porque yo soy médico de profesión. Guadalupe, Guadalupe, perdona, doctora, vamos a publicidad y ahora no lo terminas de contar. Hacemos una pequeña pausa y nos cuenta como doctora, en este caso, otra vertiente diferente a la política. Hasta ahora, volvemos enseguida.